Música Ahí tenemos la sintonía de Picoteo Topic y nuestros protagonistas de hoy. Ya saben que esperamos el jueves con gran interés, sobre todo por ver a Alberto Guzmán. Alberto, ¿qué tal? ¡Qué honor! Buenas noches, Gabón. ¿Por qué te pones así, Alberto? Pues porque pensaba que tenía el corazón aquí, pero lo tengo aquí. Te lo digo con la mano, con el corazón en un puño. Yo creo que lo que quieres es mostrar tu camiseta, que hemos coincidido en el color. Y quieres destacar esto para comenzar. Tengo esa impresión. Tengo que decirte dos cosas. La primera, no es una camiseta, es un polo. O que la diga mi madre, un niki. Y en segundo lugar, está muy de moda el agua marina, Marina Vintia. Y por eso coincidimos. En el exterior y en el interior. ¿Qué quieres decir con eso? Pues una chorrada que acabamos. Se me ha quedado de surgir en estos momentos. Buenas noches, Marina Vintia. Hola, Alberto, ¿qué tal estás? Vamos a saludar a Paula Fernández. Buenas noches, que estamos aquí también. Hola Fernández, todavía no estamos en julio. No, no, pero es que Paula viene hoy, porque ha estado esta mañana y parte de la tarde. ¿En qué pueblo, Paula? En Milagro. Y por eso viene de rojo. De rojo cereza. Qué cerezas, qué maravilla, qué buenas están. ¿Y la otra cereza? Porque nos han regalado dos cajas de cerezas para todos los compañeros de Navarra Televisión. Es que no las vas a ver, porque todavía no eres compañero de Navarra Televisión. Y a este paso ni lo seré. Y además, como eres jefe, pues mira, te quedas sin cerezas. Pues ya están los jefes sin nada. ¿Cómo están las rubias, señores? Y de dos rubias, esta noche a tres. Porque hoy, como todos los jueves, tenemos una invitada en Pico Teotopic, que les voy a hacer un pequeño resumen. Pequeño, ¿eh? Pequeño resumen. Ella es la responsable de didáctica en el Museo Teiza. Y es, señoras y señores, la tuitera cultural de mayor protagonismo en 2016. Que no lo digo yo, que también, sino unos premios que le otorgaron el pasado año. Unos premios digitales. Hay chiver, Hurtasú, buenas noches, Gabor. Hay chiver, que te nombraron. A mí no me los otorgaron, ¿eh? Se los otorgaron a todo el equipo del museo. No, pero tú estabas como la tuitera más reconocida a nivel España de... ¿Qué me dices? Sí, se fue la segunda, claro que sí. Yo te digo que es cierto, excepto a lo del agua marina, que no me ha convencido. No te ha convencido. Que si, señores, podríamos tener a la tuitera cultural, pues en Madrid, en Barcelona, en Murcia, en Albacete. Pues no, la tenemos en Pamplona y por eso la hemos traído ahí, chiver. Exacto. Tú como en tu casa, ¿eh? Cabón. Como si fuese esto el museo Teiza. Y como si fuese yo, bueno, hay sus esculturas. Uno de los apóstoles, ¿qué te parece? ¿Qué está pasando? Bueno, que nos cuente, chiver, en primer lugar, cuál es su trabajo y en qué consiste precisamente el día a día de una responsabilidad didáctica como es tu caso, ¿no? El museo Teiza, ahí, chiver. Uf, mi trabajo es bastante, aparentemente fácil de describir, pero tiene como muchísimas aristas. O sea, es un... La actividad principal es desarrollar y diseñar toda la actividad didáctica que se realiza en el museo, que casi siempre nos viene a la cabeza a los niños, pero la actividad didáctica de un museo representa a cualquier tipo de público. Entonces, pues, trabajar con talleres de artistas, con talleres de creatividad, con ese tipo de historias. Y luego es verdad que el museo Teiza es una estructura de equipo muy pequeña. Entonces, nosotros somos muy poquitos y lo hacemos todo de forma transversal. Entonces, yo también participo en el diseño de las exposiciones, escribo textos para los catálogos, hago muchas cosas. Es decir, en un museo más grande igual solo haría talleres en Teiza, así que yo creo que trabajo en campos más amplios. Te gusta mucho... Me gusta mucho, no más así, porque ya empezamos mal... Te gusta mucho la inversión, perdona, buenas noches, la inversión en redes sociales. Me gusta mucho contar historias. Entonces, para mí las redes sociales han sido una forma también de... Me gusta mucho escribir, pues, de contar historias, de contar un poco las cosas que me pasan por la cabeza, a veces de una manera muy pesada y otras más divertida, ¿no? Depende del día que me toque. Depende del día que me toque. Oye, pero sí que es cierto que en Twitter tu actividad es importante. Y también como importante es el número de seguidores que tienes. Sí, a ver, hay gente que cuando habla de las redes sociales dice que no sabes para qué sirve, no es un postureo constante. Que también, que también, que también. Pero bueno, a mí Twitter y Facebook también me ha abierto muchas puertas. He conocido a gente súper interesante. Me han surgido oportunidades profesionales muy buenas, de colaboración. Yo creo que depende cómo lo manejas, como todo en la vida, te puede servir como recurso o puede servir solo para postureo de colgar la foto del Gintonic. Te agradezco mucho lo de que habéis conocido gracias a Twitter a personas interesantes. Aquí tienen un buen ejemplo. Bueno, Alberto y yo nos conocimos por eso. Nos conocimos por Twitter. ¿Así? ¿Así? ¿Va a contar vuestro idilio? Claro, claro. No, pero pues yo, cuando trabajaba en Diario de Noticias, tenía una sección de entrevistar cada semana a alguien importante, conocido en redes sociales y un día di con el perfil a Echevero Urtason, contactamos por Twitter y hasta hoy los hemos querido más, los hemos querido menos, pero mantenemos la relación que no es poco en estos tiempos. Yo porque soy amable, pero me contacto por el interno de Twitter a ver si me podía entrevistar y dije, este chalao, ¿quién será? ¿Quién será? Este loco. ¿Qué es lo que hace? Aquí está este chalao. Por aquí a uno que le gustan los polos, Aguamarina. Claro que sí. Paula, oye, me gusta una cosa que quiero comentar, Maginavitia. Dedícate a Paula. Sí, no me quites protagonismo en mi sección, que la vamos a tener algún jueves, antes de que acabe la temporada. Me gusta mucho ese look volantes, que has traído, además, puros tiros a Lomé. ¿Ah, que sí? Desde que llegaste ya no vivo cantando. ¡Ey! Y ahora vamos a comentar los vídeos más importantes de la semana. Es una sección que se llama Picoteo Topic, porque picoteamos todas las semanas. Se nota que hoy hace calor, ¿eh? Sí, la verdad es que está el ambiente, está añadido de tono. Picoteo Topic, ¿no, eh, Alberto? Picoteo Topic, bueno, esto se cree en casa que es agua, pero es agua con misterio. Aguamarina, Marina, marina. Alberto, ¿vemos los vídeos más vistos de la semana? Sí, vamos a comentar los vídeos más vistos de la semana. Y vamos con El Mundo Perruno, siempre divertido y amable un jueves a estas horas de la noche, porque, señoras y señores, este Bulldog americano, que tiene que ser yankee como un buen perro, pues le gustan mucho las películas de terror y, sobre todo, defender a aquellos que están a punto de morir. Bueno, ahí, en principio, vemos al perro viendo la tele muy entretenido. ¿Ya ven ustedes que el perro come y cena bien? Eso es. Sí, sí, desde luego. O sea, hambre parece que no pasa. Ahora empieza ya el momento en el que Amaya Maynabita, que es muy cagueta, que taparía con una manta. No, solo cierra los ojos, Alberto, no me hace falta la mancha. No sea mentirosa. No, es verdad. Que el otro día recordemos... Ahí, ahí. Ahí. Pues en el perro, ahí está, a punto de suceder algo grave. Fíjense qué cara de susto tiene la protagonista, que parece un poco como la tuitera Cassandra. Y ahí está el perro, pues, avisando del terror. Defendiendo a... Este vídeo que a ustedes les puede parecer una mera chorrada. Tiene cuántas visitas, Alberto. Ay, Chiver, Hurtazo, mira que me dicen, pero qué tonterías. Yo estoy pensando que lo mismo, te están robando la casa y el perro está... Está mirando la televisión, ¿no? Es notificado, pero una película de terror. Pues este vídeo, ahí donde lo ven, ha tenido esta semana, en los cuatro días que llevamos de semana, dos millones de visitas. Bueno, pues, sorpresa, ¿no? Sí. A mí me sorprende que tenga dos millones de visitas. Es un vídeo, Alberto, perdona, pero es un vídeo bastante normalito. Es de los más flojitos que has traído aquí, lo siento. Bueno, perdón. Voy a seguir subiendo la nota. Señora, señor. Señora, siento no poder complacer los gustos de tan exquisitas presentadoras y colaboradoras. Por supuesto. A mí lo que me interesa es el pueblo, el populacho, sé que ustedes estarán contentos en casa. Ustedes y el perro que se llama Khaleesi. Ay, qué demagogo es. Que se llama Khaleesi. Khaleesi. Soy subimopulista. Bueno, yo tenía un perro, y eso es real, que lo que pasa es que no había Twitter en esa época ni nada, entonces no lo pude grabar. Pero que se quedaba flipado viendo Alf, ¿sabéis? Alf, que era una tía, el perro no miraba nunca a la tele ni a nada. Pero yo no sé si era la voz del bicho este, que ponía sal, que se quedaba así como flipado. ¿Sabéis que más Alf comía gatos? Con lo cual igual se sentía muy cercano a eso. Mira, no lo había yo relacionado. Bueno, vamos a mejorar un poco la sección, Alberto, que no necesitamos, porque esto va de moda. Va de moda hoy. Yo no digo nada. Yo... Marina, vete a cómo sigas así. Me doy, me doy. Bueno, vamos con el siguiente tema, segundo temazo. No hagan caso a ellas, hagan caso al presentador de esta ocasión, que lo tienen ahora mismo de azul tú, Wesa. Bueno, vamos a hablar de Melanie Gaydos, un temazo este que vamos a comentar a continuación, porque es una modelo de 28 años, perdón, con un raro trastorno genético que en lugar de cerrar las puertas en la vida se las ha abierto y mucho porque la están contratando las diferentes marcas de moda y de lujo a nivel mundial. Vamos a ver unas imágenes, bueno, las estamos viendo en pantalla ya de la modelo Melanie Gay 2 y como podéis ver, bueno, pues tiene un físico muy diferente, muy, digamos, peculiar igual, pero la verdad es que está triunfando y se está, vamos, forrando los bolsillos con todos los posados que está haciendo para las diferentes marcas. Pero tiene un problema genético que afecta a los dientes, al cartílago, a los huesos. Exacto, sí, tiene un problema, un trastorno genético muy raro, muy peculiar, en el que no le crecen los dientes, las uñas, los poros, los cartílagos y los huesos como a la mayoría de los mortales. Bueno, lo curioso, ¿no? Hay chíver, además que estás en este mundo de la belleza y del arte, ¿no? Y de la no belleza o el feísmo, ¿no? Es curioso también que se esté apostando precisamente por bellezas diferentes o por rostros muy, muy peculiares en la pasarela. Sí, y sobre todo por rostros que, por mucho que intentemos verlos bellos, no lo van a ser nunca, ¿no? Pero yo creo que es algo normal. En el mundo del arte ya desde los años 50, 60, ese concepto de la belleza ha quedado como muy denostado, ¿no? Como es muy antiguo ya, entonces, si la moda bebe del arte, lo lógico es también que la fealdad, que la extravagancia, que lo que incomoda también forme parte del mundo de la moda, ¿no? Hace muy pocos días perdíamos a David Delfín, que es una referencia en ruptura en moda, y David Delfín tiene modelos bellísimos, pero tenía modelos que resultaban desagradables. No solo las modelos, el modelo en sí, la vestimenta, tenía piezas que resultaban feas en sí, pero era ese concepto de ir contra la belleza como forma de seguir un poco la línea del arte contemporáneo. Me parece muy normal que esta model esté triunfando. ¿Qué sensación te deja, Paula? Porque es verdad que es un rostro, bueno, pues la verdad, difícil, ¿no? Con unos rasgos muy, muy peculiares. Pues yo creo que también tienen que tener un hueco en el mundo de la moda, ¿no? No esa belleza sola a la que estamos acostumbradas, que apenas existe, porque son muy pocas las personas muy guapas que nos podamos encontrar por la calle, y existen otras personas más normales o que tienen una enfermedad y por qué no pueden aparecer en los medios de comunicación, dando ese protagonismo. Muy como de cibor, ¿no? De robot. Y yo creo que también vivimos en una época en la que la gente joven consume principalmente cultura visual desde lo artificial, ¿no? Que es la imagen manipulada y tecnológica. Entonces, ella representa un poco esa imagen de robot. Sí. También, de modo que me gustaría comentar que las imágenes, las fotografías son preciosas. Preciosas, sí. Preciosas. Y luego ella, así como curiosidad, les puedo contar que cobra posesión fotográfica 8.500 euros, ¿eh? Por sesión. Por un par de horas, tres horas de trabajo. Interesante. Desde luego esta propuesta. Exactamente. Y ahora vamos a hacer un juego. Bueno, ¿cómo va creciendo la sección? Hemos empezado así, bajito, y sube, sube. Ya han mejorado, ya han mejorado. En la canción todas excitadas, señores y señores. Vamos, vamos. A ver, vamos a hablar a una mujer. Ellas y Alberto Amigot, que les estoy creciendo por aquí también, muy nerviosos esta tarde. Sí, es nuestra cámara. Bueno, vamos a... Uno de nuestras cámaras. Uno de nuestras cámaras, ¿eh? Aunque realmente están excitados todos. Bueno, vamos a comentar. Lo tienes comprobado ya. Vamos a jugar, ¿qué os parece? A jugar, como diría Joaquín Pratt. Venga, vamos. Porque os voy a poner una imagen de una chica y quiero, con sinceridad, que me digáis la edad que creéis que tiene. Ponemos la imagen. Esta mujer, australiana, Carolyn Hertz. ¿Qué es el ángel que tiene? ¿Hay que preguntar a Zoom? Un, dos, tres, responde a través. ¿El tiempo de la tránsula es oro? 60 o así. Está fenomenal, ¿eh? Lo que pasa es que como has puesto la trampa, pues imagino que tengo que ponerla hacia arriba. 65. Oye, pero ¿sabéis leído la noticia? Se la saben. Las piernas, ya mira el cuerpo. ¿Qué más se ve? Nos has puesto la cara. La cara es lo más fácil. Decidme cuántas mujeres de 65 o 70 años os encontráis por la calle con esta figura. De 30. Tampoco es tan fácil mantener esa figura, ¿verdad? Vamos a explicarlo porque estamos hablando de Carolyn Hertz, como les explico. Es una australiana que esta semana se ha hecho famosísima. Ha sido noticia en la mayoría de los periódicos mundiales porque ahí donde la ven, que parece una chaval sin fotos, pero de imágenes natural, tiene 70 añazos. Y ha explicado que... Así nos vemos, ¿no? Dentro de unos añitos, Paula. No, yo no me veo así, precisamente. Bueno, pues Carolyn ha explicado que se mantiene así de estupenda. Nos verás mejor porque seremos rubias. De estupenda. Sí, mejor. Ahí están, están guerridísimas que no me dejan terminar. Las rubias son guerreras. Bueno, entonces, ¿qué decías? Pues Carolyn, que se mantiene así, afirma, porque aparte de hacer paseos diarios y hacer yoga, hace 28 años eliminó todo tipo de azúcar de su dieta. ¿Tomamos buena nota? ¿Hombre, chicas? Sí. Bueno, yo creo que aquí viene esta frase de no me tomes el pelo, ¿no? O sea, no sé. Esto es como el clásico que oyamos siempre de las modelos cuando les preguntan y qué tal y cómo te cuidas. Yo duermo 8 horas diarias y bebo 2 litros de agua al día y esa es mi dieta. No se lo crea absolutamente nadie. O sea, esta mujer habrá hecho ejercicio toda la vida, eso seguro, seguro que come súper sano y la cara la tiene retocada. La cara la tiene muy retocada. Parece, parece, pero la verdad es que la figura es preciosa, espectacular. Hay gente que genéticamente las operaciones le sientan bien y gente que le sientan mal, es decir, hay gente que queda mal operada y gente que queda bien, pero quitándote los donuts de chocolate y el azúcar del café no te quedas así. Bueno, pero a ver, vamos a ver, yo creo que esta mujer es muy deportista, como nos has dicho, hace yoga, seguramente corre, anda en bici y eso también es muy importante y ayuda mucho para llegar en un estado tan extraordinario a los 70 años. Sí, pero físicamente el cuerpo, pero la cara, hombre, la cara ya, yo creo que está retocada. Oye, Carolina afirma que no está en absoluto retocada, es que ya son un poco malas malosas en vídeo azúcar, se vean como están aquí de criticonas. Entonces, ella dice que el truco en estar así de estupenda con 70 añazos es no comer azúcar y no comer lollipops. Mira la diferencia de las piernas y de la tripa, que estamos viendo ahora que tiene como más caída, y la cara, que es completamente lisa como una muñeca de cera. Eso sí, eso sí, Alberto. Pues nada, señores, Paula Fernández ha hablado. Nos cae bien, pero no nos lo creemos. Bueno, que tenemos que seguir avanzando. Seguimos con el último temazo en redes sociales de la semana. Nos situamos en un bar o en un pub o en un club ahora. Eso, dejamos la belleza australiana y nos veamos a Reino Unido, que como ustedes saben, siempre su palo es un poquito más cutre, con ciertos toques horteras, porque estaban unos amigos... Saludos a Reino Unido. Así en general. Saludos a Teresa Mink, que ahora estará a punto de saber si sigue como primera ministra o no. Bien, vengan a un club y qué puede pasar en un club. Eso, que me volvís loco. Pues estar unos amigos viendo en un club, en un pub inglés, el partido Arsenal contra el Chelsea, resulta que uno se va a miccionar, porque uno se dice miccionar, oye, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, y uno aparece. Que no vuelve. Y fíjense dónde está. Está ahí en el baño y ¿qué sucede? Pues... Se ha dormido. Se ha quedado sopa, ¿no? Ahí lo vemos. Es que la pared le ayuda. Eso sí, la puntería no pierde. ¿Quién le grabó el vídeo, Alberto? Eh, pues sus amigos, que hay que ser, hay que tener muy malos pensamientos y ser retorcidos. Y tener muy malos amigos. Hombre, y subirlo a internet, que ha sido el vídeo más visto de la semana en Reino Unido, con 450.000 visitas. Menos que la del perro, ¿eh? Menos que un perro, siempre es bulldog, no se puede competir. Oye, ¿os ha pasado alguna vez algo similar? Venga, decir la verdad, o que os atontáis mucho en el baño, o como para que alguien venga y os la veo, ¿o no? A mí me pasó una vez en San Nicolás, que estaba yo de marcha y me entró uno de esos apretones horrorosos. Cuidado, que luego nos arrepentemos. Un apretón, he dicho. Que tenías que ir al baño. Tuve que ir al servicio, pero no a mi accionar, y pues estaba como muy cansado y me he hecho una coscada. ¡Lo juro! Puedo decir hasta el bar, pero no lo voy a decir. Tus amigos fueron a rescatarte. Mis amigos pasaron total, pensaron que habría pillado, y como no pillaron nunca, dijeron que no vamos a molestarle al pobre. Bueno, Echiver, ¿damos fe de esto? A mí, yo, mientras no tenga prueba de lo contrario, no me han grabado. Eso es, bueno. Pero de Alberto me lo creo. Pero me lo he preguntado a Paula. Yo creo que a Paula le le ha pasado esto. No, nunca me he dormido. Y al padre de Paula, que suele pasar que va a ser muy extravagantes, tampoco. Tampoco. O no me lo ha contado. Bueno, pues vamos. Vamos a dejar a la familia en paz, Alberto. Oye, que suele contar muchas anécdotas de su padre buenísimas. Sí, pues cuando era joven, por ejemplo, salió de marcha un día, y me imagino que vendría a casa un poco contentito, y compró un burro. Y se lo llevó a casa de mi abuela con el burro al portal y lo tuvieron atado ahí hasta que… Ay, qué mojo tu padre, qué divertido, ¿no? Pues maravilloso, un burro. ¿Le podemos invitar a la sección un día? Sí, y el burro. Yo creo que no le vais a convencer. Oye, tenemos una de padres y madres. Padres y madres. Si ya se me parece esta antena 3 Televisión. Es la Navarra Televisión y la Muga. Por cierto, no pongan supervivientes, que está aburridísimo estas semanas. Quédense con nosotros. Venga, que nos queda, que tenemos que ir terminando ya. Sí, vamos a acabar con el último temazo, Aichibir Urtasun. Me lo miras a mí por mi gran gusto musical, por el reggaetón, ¿no? Sí, y por tu dotes bailongas. Por las caderas. No saben cómo es de fiesta, Aichibir Urtasun. Sales con ella a las 9 de julio, que no es cuando vas a volver. Pero no me quedo dormida en los baños. No te quedas dormida, ni mucho menos. Vamos a acabar con una canción de la semana, como todos los jueves, y vamos a hablar otra vez de Despacito, que vamos a tener que dedicarle una sección fija en Picoteo Topic, porque Despacito tiene, señoras y señores, una nueva versión eclesiástica, inmaculada, espiritual, concretamente en la localidad de San Francisco de Córdoba, en Argentina, en la que el cura, el sacerdote, ha adaptado la letra, pues para abrazar la armonía de Dios. Bueno, pues nada, qué moderno, ¿no? Mira, 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 bailando y todo. Yo no me imagino este pancora, ¿eh? Si parece un bailarín tucano. No, no. Una barra, ¿no? Pues atraerían a más personas, ¿eh? Hombre. Podría ser un... Pues siempre ha habido curas modernas, ¿eh? Yo, un cura que teníamos nosotros en el barrio, lo primero que hacía antes de empezar la misa era explicar y contar el partido del atleti. Yo soy de Bilbao, lo siento, algún defecto tenía que tener. Y luego, además, nos empezaba a plantear actividades para hacer, oye, ¿qué os parece si nos vamos a patinar el domingo, no sé qué? Bailaba, hacía de todo. O sea, que curas así modernillos, esto siempre ha habido. Sí, y ya es. Y fíjense qué ritmo, ¿eh? Tiene mucho más ritmo que muchos que te encuentras los sábados a la noche en la cocina vasca. Es bueno, porque es sacerdote. Que sales tú mucho por la noche. Sí, porque por el día pasan más cosas. Cada vez menos, Maynabit. A ver, a ver qué sacerdote. No, creo. Tienes que salir un día vestido de sacerdote, porque eso yo creo que tiene un punto morboso que a ti te gusta más. Sí, o de monaguillo. Sí. A ver, Paula, ¿qué nos ha contado? Que con el tiramillas localizamos a un cura rockero que cogió la guitarra y nos empezaba a cantar una serie de canciones y cantaba muy bien. Y música de canciones que dice son antiiglesia. No vamos a decir quién fue ni demás. Oye, acordaros de Sor Cristina que ganó la voz en Italia y es una diva musical. Pues este vídeo, señores, ha tenido en Argentina estos cuatro días 800.000 visitas. ¿Qué le parece? Viva el vino. Venga, pues nada, venga. Tiramos todos, ¿no? Venga, venga, venga. Ahí digo, ¿no? Pues tiramos. Y ahora ya nos vamos, ¿no? Bueno, Sonia, Prito, que es nuestra realizadora, hoy está enfadada porque esta locura no la permite, ya sabes. No, pero a ver, Sonia, esto es como un... ¡Ago marina! Que me se transparentan los pezones, Paula. Bueno, bueno, bueno. Hasta aquí llegamos, chicos, ¿eh? Oye, Maynabit, ha habido huelo de papeles que no te has despeinado como siempre. Yo no me despeino. Es increíble. Si no, viene Marta, la maquilladora y... Cíber, ¿qué tal te has visto en el programa? Muy bien. Has estado en su salsa. Ha faltado un poquito de burro y de baile, pero bien. ¿Crees que hace falta una unidad didáctica en Picoteotopic? Sí, yo creo que hace falta un poco de picoteo en el Picoteotopic, pero aparte de eso, muy bien. Después, ¿eh? Hay chíber urtas en un chiste. Gracias por venir. Encantada. Y sumarte a esta pequeña locurilla que tenemos aquí los jueves. Encantada. Gracias, gracias, Paula. De nada. Ahora disfrutar de las cerezas, ¿eh? Eso es. Pero sí. Me voy a comerte ninguna tracón, ¿eh? Sí, sí, sí. Cinco kilómetros que me voy a comer yo sola. Madre mía. Alberto, nos vemos muy pronto, ¿no? Espero verte muy pronto con esas picardías que te has puesto este jueves. Estoy, yo voy a beber un sorbo de agua, pero no sé ya ni qué decir, señores, señores, hasta el jueves que viene. Pero con ruido, ¿eh? Con el sorbito de agua y Alberto nos vamos porque llega Fermín Martínez con todos los esternos de cine. Si te llegan grandes facturas y sigues pasando frío o calor en tu hogar o tienes problemas de humedades, necesitas un buen aislamiento. En AislaPoint tenemos la solución. En un solo día y sin obras, inyectamos celulosa o lana de roca en tus paredes y techos y te daremos la solución. Y recuerda, aislar es ahorrar. No esperes más. Llama al 948 080109 o al 601 180511 y pide tu presupuesto sin compromiso. No esperes más. No esperes más. No esperes más. ¡Gracias! Bueno, pues aquí está la sección de cine y Fermín Martínez preparado con cuatro estrenos de fin de semana como este que acabamos de ver, ¿no? American Pastoral, Pastoral Americana. Eso es. Y comenzamos con esta obra. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas ya de los estrenos del verano, que es broma. Bueno, ya sé que eso no me... Oye, el programa hoy va de broma, ¿eh? Hoy va de... Bueno, ahí tenemos un poquito de... Los estrenos del verano, en fin. Y conforme se acerca el verano, ya sabes que la cartera se pone... Conferrando la caridad, exacto. Además, fíjate que es un año en el que hay muchísimas películas que apuestan por el taquillazo, o sea, que algún estudio de Hollywood se va a pegar un... Sí, un... Se va a pegar un corroscón importante porque no hay para todos. Bueno, ¿qué tenemos? Uno de los actores que más alegrías nos ha dado en la pantalla es... Pues Iwan McGregor. ¿Cómo te gusta, eh? Bueno, pues además que es un año bueno para Iwan McGregor, que viene de haber estrenado Transpotting 2 hace unos meses. Que no funciona del todo bien, así que sospecho que no va a haber un 3. Y que viene, sí que eso sí, de triunfar en televisión, ha dado el paso, como tantos y tantos en Hollywood, con la tercera temporada de Fargo, donde ha interpretado a dos hermanos. Bueno, es un año bueno para él. Sí, ¿eh? Esta peli pasó por el pasado Festival de Cine de San Sebastián, estuvo en sección oficial. La verdad, a mayor las críticas no fueron muy buenas, pero de todas las estrenas de este fin de semana, a mí era el que más me apetecía. Por muchos motivos, porque está Iwan McGregor, tanto en la dirección, es su primera peli como director, como protagónico. Está Jennifer Connelly, que siempre ha sido como una pequeña obsesión mía desde chaval, una actriz que tendrá más o menos mi edad, supongo. Y que la hemos visto crecer desde dentro del laberinto, que tendría la... no sé, es una actriz con la que he crecido yo de alguna manera. Y Dakota Fanning ya, pues que va cumpliendo añitos también y la seguimos viendo evolucionar como actriz. Una historia muy interesante, basada en una obra de Philip Roth, Premio Pulitzer, la novela American Pastoral, que nos cuenta la historia en los años 50 en Estados Unidos de un matrimonio muy triunfador, el deportista muy famoso y ella reina de la belleza, que un día van a tener que enfrentarse a la situación de que su hija va a desaparecer después de que la acusen de un delito violento. Bueno, esa es la historia, ¿no? Esa trama tan potente, la verdad, de esa obra literaria, bueno, pues de gran renombre. Con esta adaptación, con muchos clichés, muchos tópicos, ¿qué es lo que menos ha gustado de la crítica y te ha gustado, Fermín? Bueno, la verdad es que de la crítica lo que más podemos resaltar es que realmente American Pastoral, los que conocen bien la obra de Philip Roth, dicen que es su mejor novela, de hecho es una novela con la que ganó el premio Pulitzer. Claro, un proyecto muy ambicioso llevar esta película al cine. Es verdad que es muy difícil no defraudar con una novela tan importante, no defraudar al hacer adaptación a la película, pero bueno, pues lo que le critican a la película es que no ha llevado a buen término la adaptación de la novela. Por otra parte, yo lo que veo en las imágenes del tráiler, todavía la película no he tenido oportunidad de verla, se me escapa con San Sebastián, es que las imágenes son muy potentes y Juan McGregor ha conseguido por lo menos rodar unas imágenes como de cierta potencia. Luego, como queden en la película, luego ya armar una buena película con eso, pues no lo sé. Ya vemos. Bueno, empezamos por ahí y seguimos con La Momia, el testigo, el sueño de Gabriel, que son los otros tres estrenos de este fin de semana, La Momia. Bueno, pues La Momia, que hay más del estudio universal que Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, la criatura del pantano o La Momia, ¿no? Bueno, pues fíjate, desde los años 20 que se hicieron las primeras películas de los monstruos de La Universal, que se decían hasta hoy, pues ha llovido bastante incluso de por medio. Hemos tenido tres películas, la trilogía de La Momia, la primera de las cuales se estrenó hace justo 18 años, en ese verano de 1999, verano que además competía con una peli muy potente que era Matrix, fue un verano interesante. La verdad es que Matrix fue una película que fulminó la taquilla. La Momia funcionó muy bien, la verdad es que era una película que era bastante divertida. Retomamos un poco el cine de aventuras de los 80, muy entretenido, y no funcionó nada mal. Ya en aquel año, y quisieron tener a Tom Cruise como protagonista de la película, bueno, pues estas cosas de proyectos fallidos, sobre todo si no llegan a ningún sitio, no pudieron tenerlo y se conformaron con Brenda Fraser, que debe ser el peor actor del Hollywood de los principios de los 2000, ¿no? A mí es un actor que nunca me hizo demasiada gracia, pero la verdad es que las películas funcionaban. De hecho, funcionaron también que tuvo hasta una especie de spin-off con el Rey Escorpión, que era un personaje, que salían de esas películas, bueno, pues como funcionaban y hacían dinero, pues han decidido hacer un reboot, que se dice, es retomar la franquicia y hacer un reinicio. Y ahora sí con Tom Cruise. Y ahora sí con Tom Cruise, que Tom Cruise siempre es como un seguro de taquilla, ¿no? Siempre sus películas funcionan. La verdad es que la peli ha tenido unas críticas espantosas en los países en los que se ha estrenado, pero yo no los sé, pero las películas de Tom Cruise, pues tengo mi sospecha de que igual tampoco está tan mal, porque las pelis de Tom Cruise son entretenidas, igual no van a ser obras maestras, pero para pasar la tarde pues funcionan, ¿no? Tenemos también a Russell Crowe y tenemos también a una incipiente estrella que es Sofía Butela, una actriz de origen argelino, la que hemos visto pues en Kingsman y la hemos visto también en la última peli de Star Trek, donde hacían unos papeles bastante chulos, a mí me hacían bastante gracia, y detrás de las cámaras, Alex Kurtzman, un personaje al que le conocemos pues por, atención, agárrate al asiento, por ser guionista de la serie de televisión Hércules, sus viajes legendarios, que te sonarán unas películas, una serie que veíamos de chavales que eran bastante malillas, tú no la veías, yo sí. No, la verdad que no. Sena, la princesa guerrera, sí, dime que sí. Bueno, esa la conozco, pero yo no he sido muy, muy, muy de tele, ¿eh? Bueno, pues Sena, la princesa guerrera. Ni de cine cuando era pequeña, la verdad. Bueno, pues Sena, la princesa guerrera venía, venía de un personaje de Hércules y bueno, se hizo incluso más famosa la saga Transformers, que a mí la verdad es que no me gusta nada, y Fringe, que era una serie de televisión, pues que era pura ciencia ficción y que estaba bastante bien. Bueno, y el tema, pues eso, pues una antigua princesa egipcia, momificada, que pues en la actualidad, pues un grupo de soldados la encuentran, se la van a llevar para Londres y de camino a Londres en el avión va a despertar de su letargo y, bueno, pues muy enfadada, va a intentar matar a todo el mundo. Bueno, pues ahí tenemos la momia, seguimos con el testigo, película francesa, un hombre que no tiene trabajo y de repente recibe una llamada. Eso es. Bueno, es una cosa muy curiosa porque es una película que plantea un poco uno de los grandes males de la Europa actual, ¿no? Que es la historia de un hombre de 50 años, que lo tiene ya muy difícil, lleva dos años en paro y lo tiene muy difícil para encontrar un trabajo. Problemas con el alcohol, tiene un trabajo también, de alguna manera, para solucionar sus problemas con la bebida. Y lo que va a hacer es encontrar ese trabajo de transcriptor, pues de estas llamadas telefónicas, ¿no? De transcribir escuchas telefónicas. Trabajo muy curioso, bastante bien remunerado, que de alguna manera le va a sacar un poco de esa inquietud ante el futuro hasta que un día, bueno, no va a poder evitar atender lo que está escribiendo, lo que está transcribiendo en esas llamadas telefónicas. Un día va a encontrar algo que le va a inquietar mucho y que va a intentar tirar del hilo y ahí es cuando todo se le va a volver en contra. Bueno, peli hecha a la absoluta y total gloria de François Cousset, que lo conocemos como el protagonista de Intocable, ¿no? Sobre todo de Intocable, ¿verdad? Sobre todo de Intocable. La verdad es que a partir de Intocable lo hemos visto en bastantes pelis que están, es verdad, película de François Cousset que estrena, película que se estrena, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ahí tenemos, tenemos que ir más rapidito, vamos a ver el sueño de Gabriel en el tramo final de la sección. Fermín con Marion Cotillat, que es una de las actrices que más nos gusta, ¿verdad? Sí, a mí me gusta mucho, sí. Sí, con Luis Garrel, también el hijo de Fili Garrel, el gran director de cine y con Alex Brendemoul, que lo conocemos bastante, ¿no? Por nuestras tierras. Bueno, adaptación también de otra novela, una novela editada por Siruela, la novela Mal de piedras, de Milena Agus, la escritora italiana, que nos va a llevar a una mujer después de la Segunda Guerra Mundial, casada con un hombre y enamorada de otra. Una especie de Madame Bovary después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, descubre su gran amor, ¿no? Eso es, sí, bueno, ya sabes. Pues otra Madame Bovary, si no se han estrenado este año unas cuantas, pues y tú nada más. Eso es. Bueno, Fermín, lo dejamos aquí con estos estrenos, no sé con cuál nos quedamos especialmente, así aquí en el programa, entre nosotros. Yo te voy a recomendar una cosa. El miércoles que viene creo que es 14, si no recuerdo mal, en el ciclo de cine y mujer, de Yipes, está en una película que me gusta muchísimo, que es La idea de un lago, una película argentina de Milagos Lumenthaler, que me parece una de las pelis del año. Una peli muy, muy, muy bonita, que además trata de alguna manera así tangencial el tema de los desaparecidos en la dictadura argentina. Una peli muy chula, muy recomendable. Tomamos muy buena nota de ese ciclo cine y mujer. Fermín Martínez, muchísimas gracias. A vosotros, buen fin de semana. Hasta pronto, buen fin de semana. Hacemos una pausa ahora, ¿verdad? Y nos vemos enseguida con otros temas y, bueno, yo creo que vamos sobre ruedas. Luego lo vemos. Si te llegan grandes facturas y sigues pasando frío o calor en tu hogar o tienes problemas de humedades, necesitas un buen aislamiento. En AislaPoint tenemos la solución. En un solo día y sin obras, inyectamos celulosa o lana de roca en tus paredes y techos y te daremos la solución. Y recuerda, aislar es ahorrar. No esperes más. Llama al 948 080109 o al 601 180511 y pide tu presupuesto sin compromiso.